Te vas Estoy pagando por quererte Te juro que jamás había llorado Aunque todo fue triste entre nosotros Sabía que tendrías un día que irte Pero nunca imaginé que de este modo Pero que yo te olvide no es tan fácil Aunque el tiempo que viví fue solo un sueño Y ahora que te vas despierto de mi sueño Para que pague por soñar lo que no debo Pero que caro pagaré haberte amado Me dejas con la deuda y te vas Pero que orgullo no se te hace demasiado Para que seas tan cruel Para que seas tan cruel Hasta el final Pero que yo te olvide no es tan fácil Aunque el tiempo que viví fue solo un sueño Y ahora que te vas despierto de mi sueño Para que pague por soñar lo que no debo Pero que caro pagaré haberte amado Pero que caro pagaré haberte amado Me dejas con la deuda y te vas Pero que orgullo no se te hace demasiado Para que seas tan cruel Para que seas tan cruel Hasta el final